Hola, ¿qué tal? Somos Centro Atenea Espiritual y aquí estamos compartiendo contigo este curso de Los Ángeles en nuestra vida. Esta es la clase número 10. Vamos a hablar acerca del diario de ángeles. A fin de ayudarte a definir tus metas, aspiraciones y deseos más profundos y con ello descubrir cómo los ángeles pueden contribuir a la creación de una energía positiva que te acerque a ellos. Es conveniente comenzar un diario de ángeles, el cual se convertirá en tu cuaderno de trabajo con el fin de llegar a comprender tus objetivos y visualizar tu futuro. De la misma forma en que aprenderás a centrarte en lo que deseas en vez de preocuparte por lo que todavía no has conseguido. Los ángeles poseen formas muy creativas para hacerte saber lo que se requiere para llevar a cabo tu misión fundamental. La clave es reconocer los indicios que demuestran que los ángeles trabajan o juegan para ti a través de tu ser superior o de tu propio ángel de la guarda. Estos indicios incluyen la paz del espíritu, sentimientos de esperanza, golpes de suerte y encuentros favorables. Estos síntomas confirman que te encuentras en el buen camino y que los conductos que te comunican con tu ángel se hayan abiertos y sintonizados con la dicha radiante del universo. En tu diario podrás liberar tu imaginación de la trampa de la severidad. Si te sirves de él podrás desafiar, aceptar y alcanzar la galaxia de tu imaginación. Tu imaginación es tu línea directa con Dios. Si cultivas y haces producir tu imaginación te salvarás del tedio y una vez más estarás en sintonía con tu intuición. Utiliza tu diario como una agenda que te enumere las maneras de tomarse la vida tan a la ligera como a los ángeles. Y te recuerda que debes ser menos seria en la vida. Sigue en tu diario la pista de todo lo que descubras por la dicha y la liviandad. Anota los proverbios y extractos de los libros y artículos que te inspiren. Sigue de cerca todas las experiencias de los ángeles, sus sincronicidades y tus pensamientos sobre ellos. Utiliza este diario para descubrir otras dimensiones de tu sentido del humor mediante la conciencia angélica. Verás cómo puedes trabajar o jugar con los ángeles para adquirir un nuevo conocimiento de ellos. Proceso por medio del cual descubriremos que la felicidad radica en nosotros y no en nuestras circunstancias. Sabrás cómo los ángeles pueden guiarte y asistirte cada día en tu vida. Piensa por un momento que la vida es un experimento que tiene por meta la revelación. Tú solo no puedes llegar a ella. La revelación es la facultad de obtener oportunidades valiosas por un mero accidente. Es más factible que casualidades de esta índole ocurran cuando tu vida tiende más a realizar experimentos espirituales que experimentos físicos o tangibles. Quizás nosotros mismos iniciamos el experimento antes de nacer, buscando los padres adecuados, los posibles lugares y demás oportunidades para nuestro desarrollo. Con el fin de que nuestros cuerpos evolucionen y crezcan de acuerdo con las pautas establecidas en nuestro experimento. Es probable que nos pongamos el listón muy alto, más de lo que nos imaginamos cuando realmente llevamos a cabo el proceso. Un aspecto positivo de este experimento radica en que se trata de algo muy propio y personal en donde tú puedes cambiar las reglas, traspasar los límites, batir nuevas marcas a cambiar totalmente el curso de los acontecimientos porque dispones de libre albedrío. Otra parte positiva respecto al experimento de desarrollo es la de poseer ayudantes invisibles de la Divina Providencia, que son los que te recuerdan cuáles eran tus metas al inicio de la experiencia. Siempre se encuentran allí para recordarte, mediante su inspiración lo maravilloso y fantástico que eres. Estos ayudantes invisibles son los ángeles. La vida no es un experimento tan serio, sino uno más ligero, optimista y lleno de humor. Si atraes a los ángeles a tu vida y a tu conciencia, experimentarás la felicidad y el humor radiante del universo. Bueno, hasta aquí la explicación de este diario de los ángeles. Puedes comprarte un diario grueso a tu gusto y lo puedes forrar, lo puedes decorar, le puedes poner adornos, estampitas, flores, angelitos, lo que tú quieras ponerlo. Arreglalo muy bonito porque es el diario de los ángeles en el cual vas a estar en contacto directamente con ellos. Y ahí escribe todas tus vivencias, tus pensamientos, aquellas cuestiones que lleguen así como de la nada. No llegaron de la nada. Es un mensaje de los ángeles porque estás en esta sintonización con ellos. Estás conectado, estás en este curso que estamos realizando. Primeramente Dios que nos da la oportunidad para todos. Entonces anota todo esto y anota también aquello que te gustaría para que los ángeles también sepan qué necesitas. Para eso es tu diario. Si tienes alguna experiencia importante y quieres compartirla con nosotros, recuerda estamos en www.centroateneaespiritual.com. También estamos en Facebook. Búscanos, danos like, Centro Atenea Espiritual para que estés en contacto directo con nosotros. Esta oportunidad que te da el Creador y el Universo, aprovecha cada clase, cada video, compártelo con tus amigos, en tus redes, para que esto se expanda y llegue a muchas más personas como una contribución de tu parte al Universo también por todo lo que te da. Soy el Maestro Estivia. Un fuerte abrazo. Bendiciones infinitas para todos. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!